Para este día miércoles está ya confirmada la presencia del candidato por el partido del MAS, Mario Cronenbol, a nuestros estudios el día miércoles. Según hemos conversado con la gente que trabaja en su entorno, Mario Cronenbol ha confirmado su presencia para este día miércoles y así de esta manera vamos a conocer su plan de seguridad ciudadana que va a poner en práctica si es que llega a ser elegido como gobernador del departamento de Santa Cruz. Entonces, ya lo saben, este día miércoles no se pierda la entrevista con el candidato del partido del MAS, Mario Cronenbol, aquí en nuestros estudios y vamos a conversar y vamos a conocer cuál es el plan que tiene para luchar contra la inseguridad en Santa Cruz. Recordemos que la gobernación o el gobernador es el presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana. Es un consejo que solamente existe en el nombre, en la letra, pero en la práctica. Vamos a conocer entonces, ya saben, este miércoles no se pierda la entrevista con el candidato del MAS, Mario Cronenbol, a la gobernación.